Oh si, la review de esta noche será genial, e increíble. Hola, acá estamos en un nuevo video de una reseña de unas dos figuras de Transformers. Estas me las acabo de comprar hoy. En este atardecer. Y bueno, las figuras están, se ven bien. Esta figura le voy a hacerle quizás un custom con edición así. Para dejarlo como Drift. Ya que se transforma en el Bugatti Veyron. Y ahí está Fallen. Y ahí están unas pistolas que tiene. Y ahí está, nada más. Y bueno, vamos a abrirlo. Para ver qué tal. Abrir las figuras. Guau, guau, guau. Aquí tengo a Fallen. Está bonito. Hermoso. Y aquí tengo el Transformer que se transforma en el Bugatti Veyron. Y ahí están sus pistolas. Bueno, aquí tengo las dos figuras. Aquí tengo el Bugatti Veyron o Chiron. Este es una combinación de ambos. Chiron, no sé cómo se le dice. Pero ahí está. Vamos a transformarlo. Ahí está la cara del robot. No quiero romperlo. Ahí está. Separamos esto. Ahora, esta parte de acá. No, mejor separamos los brazos así. Voy a ser cuidadoso con estas figuras. Es que no quiero romperlas. Y es una figura pirata, obviamente. El Fallen está más resistente que lo tengo aquí. Es un Fallen versión bootleg. Lo había comprado en un negocio o bazar en el que venden comida y muchas cosas más. Y bueno, ya había una parte como un pasillo donde habían juguetes y todas las cosas. Y ahí estaban los Transformers. También estaba Megatron, pero Megatron ya lo tengo. Y venía con uno que se transformaba en un Lamborghini. Y bueno, ahí está. Y bueno, voy a sacar la mano ahí. Y lo mismo del otro lado acá. Y bueno, vamos a levantar esto. Que ahí está. En edición o con una app que es parecida a Photoshop. Lo voy a dejar como Drift a este personaje. Y bueno, no voy a transformarlo tanto. Ya que ahí ya se formó una marca de estrés. Ahí la figura. Miren, hay una marca de ICD que se va a romper la figura. Así que no lo voy a transformar tanto. Prefiero dejarlo así. Bueno, articulaciones. Gira el brazo. Bueno, no lo gira. Está limitada. Tiene estas pistolas que son fáciles de poner. Pero se caen. Están muy flojas. Se caen muy fácilmente. Miren. Y bueno, aquí tenemos a Fallen. A Fallen. Que es de color rojo con azul. Parecido a Megatron. Bueno, vamos a hacerlo así. Lo giramos ahí. Se transforma en un Jet Cybertroniano. Y ahí está. Tenemos a Fallen. Bueno, articulaciones. Mueve el brazo. 360 grados. Lo mismo del otro lado. Las piernas están un poco limitadas. Pero ahí está. Y ahí está. Fallen en su modo robot. Su cara está bien hecha. Bueno, es una imitación de la figura original. Del Fallen Legend Class. Y bueno, ahí está. Bueno, aquí tengo una comparación. Y ahí podemos ver que el Bugatti celeste. Este es un poco más bajo que, bueno, es más bajo que este Jolt. Y es como del tamaño de Bumblebee de Transformer 5. Bueno, aquí voy a comparar a Fallen con el gran Optimus Prime y con Megatron. Y bueno, este Fallen es como un poco más bajo que Optimus Prime. Como podrán ver. Y por los colores se parece mucho a Optimus Prime. Y bueno, ahí está. Fallen es más bajo que Optimus. Me gustaría tener el Optimus Prime de Transformers 2 con Jetfire. Y hacer una pelea con Megatron y Fallen. Y bueno, acá lo tengo con Megatron. Y Megatron es más alto que... Que Fallen también. Bueno. Articulaciones. Mueve el brazo 360 grados. Este también. Algo que se me olvidó mostrar también son los pies. Que también tienen articulaciones. Es porque forman parte de la transformación. Y bueno, la figura está bastante buena. Y bueno, vamos a transformarlo en su modo de Jet Cybertroniano. Y bueno, que ahí está. Vamos a girar los brazos ahí. Y... Ahora... Ahora... Eh... Hoy... Le saqué la piernucha al Polen. Y bueno, ahí está. Y giramos el pie ahí. Y ahí estaría transformado en su modo de Jet Cybertroniano. La verdad es que está genial y con edición muy fácilmente lo podría dejar gris o negro como se vio en la película. O negro grisáceo. Y ahí está. Y bueno, vamos a transformar este... Futuro Drift. Que tal vez en una stop motion lo deje como Drift. No lo sé. No prometo nada. Pero... Este... No sé cómo voy a hacer eso. Y bueno, aquí tengo a... Sus armas. No sirvieron para nada. Una tremenda porquería. Y bueno... Este... Vamos a transformarlo. Vamos a mover esto. Ahí. Ahí está. Y ahí está. Ahí está. Está un poco difícil de transformar este... Muchacho. Ahí está. Bueno, ahí está. Vamos a... Cerrar... Cerrar... El auto. Ahí está. Ahí está. Ya una parte transformada. Y la otra también. Vamos a transformarla. Y bueno, aquí tenemos al Bugatti Veyron. Es como una mezcla de Bugatti Veyron con Bugatti Chiron. Una mezcla muy extraña. Como mi... Mi Size White de Transformers Armada. Que es una mezcla de un Nissan Skyline GTR R32 con un Nissan Silvia C13. Bueno, el auto no rueda muy bien. Esta parte es como que raspan acá. Si es una superficie como alfombra o un material suave va a rodar mucho mejor. Bueno, aquí tenemos una comparación. Aquí lo tengo con Jolt. Y podemos ver que Jolt... O sea, este Jolt es más alto que Drift en modo vehículo. Y... Aquí lo tengo con Bumblebee. Son de un tamaño similar. Y bueno, aquí lo tengo con Size White de Armada. Una comparación algo injusta. Pero bueno, se los voy a mostrar igual. Y bueno, hace rato estuve hablando de él. De que era una mezcla de un Nissan Skyline GTR R32 con un Nissan Silvia C13. Lo he repetido un millón de veces, pero no importa. Y bueno, ahí está. Bueno, acá lo tengo con... Ratchet y son... Ratchet es como del mismo tamaño que el Bugatti. Y a ver con Megatron. Sí, también son de un tamaño similar. Bueno, aquí lo tengo con Optimus Prime. Y Fallen es más largo que Optimus Prime en modo vehículo. Eeeh... Aquí... Podrán ver que Megatron es más corto que Fallen en modo vehículo. Este... Fallen en modo vehículo es más alto. Y... Vaya. Guau. Qué buena escala hacen estos tres en modo vehículo. Bueno, espero que les guste el video. No olviden comentar, dejar su like, suscribirse. Y nos vemos en otro video. Adiós.